Hemos comentado en muchas ocasiones que este título es, en mi opinión, de los más difíciles del mercado a la hora del análisis, pues nunca es lo que parece. Me llama la atención también que Arcelor forme parte casi siempre del ramillete de los favoritos por parte de muchos de los analistas fundamentales. De hecho, desde hace un par de años no paro de leer recomendaciones a favor del mismo repetidamente. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis técnico, más bajista no puede ser, a la vista de los máximos y mínimos decrecientes de largo plazo que todavía sigue presentando. Incluso en el muy corto plazo podemos ver cómo podría estar dando forma a un cabeza y hombros con claras implicaciones bajistas que podrían dirigir al título a los mínimos anuales, que también lo son históricos, en los 7,75-70 euros. El fortísimo volumen de la sesión del viernes, justo cuando perforaba la línea clavicular, debería resultar preocupante para aquellos que sigan apostando al alza en el título.